Buenas tardes, no, pero pues bueno, primero buenas tardes, felices nosotras dos de recibirlas otra vez aquí en nuestra casa, a su casa, Opa Hogar, por ejemplo, Opa, ¿cómo está mi Vero? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Qué felicidad. Oigan, es que no, esa no era la música que nos tenía que, pero le vamos a contar un chiste. Así que nos pusimos como, como, como un poco retro, como más twist, ajá, me dieron que nos tenía que poner, nos tenía que poner música de vaqueros, porque, como, porque vean. ¿Sabes cuál? Jugo de piña. Jugo de piña, por favor. Ah, no, pero es que nos detecta el alcoholismo y después nos va. No podemos. Bueno, pero es que le vamos a, yo traía otra ropa, yo traía otra ropa para cambiarme y cuando vi que Vero andaba así, vestidita de vaca, yo dije, ah, no, no me voy a cambiar porque entonces yo soy la vaquera y esa es mi vaquita, ¿qué les parece nuestra vestidita de vaca? Cata, ¿cómo que vestidita de vaca? Mi vestido es a limón green. Y no, ya había visto, flojo, oza también. Yo no quería necesariamente andar así, pero después dije, no. Yo le dije, Cata, qué linda te ves, no te cambies. Y yo, yo no me iba a poner la sueta y me dice, Cata, déjese la sueta porque combina conmigo. Porque combina con mi paja de caballo. Y yo, bueno, Cata. O sea, mi paja de caballo. Sí, usted dice, bueno, voy a dejar y porque además está haciendo particularmente mucho frío hoy. Entonces, sí, me voy a dejar la sueta. Pero entonces, el chiste era que Zapote salió de nosotros y nosotras no salimos de Zapote. Seguimos en el Zapote vibe. Más o menos por ahí anda la cosa. Pero está lindo, está lindo. Sí, sí, está bien. Yo mejor, así es un outfit menos el que tengo que pensar, ¿verdad? Por eso yo estoy yendo, ¿para qué se va a cambiar? Que lo maté. Pero, Cata, bueno, además de saludar, de agradecer que estén compartiendo con nosotros, que vean la transmisión en vivo, que nos escriban al 8696. 3, 4, 40. Muy bien. Yo. ¿Cuáles son los temas que tenemos? No, no, pero está bien. Mira, aquí estoy, suave, suave. Sigue hablando para yo ponerles hola. Para saludarlos ahí en la transmisión. Bueno, hoy tenemos el tema de fondo, Berito, que me encanta porque la verdad es que uno no necesariamente sabe lo importante que son los lentes de sol. Muchas veces los compramos como por moda para vernos bien. Y sí, como para no estar arrugando la cara y no decirnos que se me hacen arrugas. Pero directamente esa luz, esos rayos, ¿qué hacen en los ojos? ¿Cuál es el daño? ¿Verdad? O sea, en serio hay que buscar también una buena calidad de lentes. Ahorita vamos a hablar con Ana Goner, nuestra optometrista favorita, que ya la tenemos aquí. Berito va a hacer la entrevista. Y usted le va a preguntar de todo para saber qué tenemos que buscar en unos lentes. Porque muchas veces uno piensa que un tema de marca, un tema de nada más ponerse lente, que alguien le está vendiendo incluso en la calle. Exacto. Porque usted dice, yo no puedo ver bien. E incluso yo había escuchado, ahora que sea Ana la que nos ayude con ese tema, que algunos lentes de este tipo generan el efecto contrario. Que te maltratan más bien los ojos. Entonces hay que buscar ciertas características para cuidar nuestra vista porque es una delusión. Sí, total. Además, a veces deberías preguntarle qué onda con el reflejo. Porque a veces uno piensa como que el sol directo. Y a veces no está el sol tan molesto como para que no se ponga lentes, pero tal vez sea importante igual usarlos. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a hablar. ¿Qué más? Además, vamos a hablar de, y yo me tengo que poner la verdad. Estar con mis acu. Exacto. Porque me ha pasado muchos proyectos en mi vida, muchos anhelos. Y no, comienzo este lunes. No, comienzo el otro. La famosa procrastinación. Pro-crastinación. Pro-crastinación. Yo me lo sé. Diga, pro-c-ra-c-ra-s-ti-nación. Pro-crastinación. Bueno, la procrastinación es justamente eso que nos impide alcanzar metas, alcanzar sueños, cumplir nuestros anhelos, porque siempre estamos pensando que no es el momento para arrancar. Que mejor mañana. Ay, no, mejor duermo cinco minutos más. Como, por ejemplo, usted, que se metió al gimnasio, pero no va. Pero, Cata, ya di el primer paso. Pero hoy fue. No, pero ya quedó de ir el lunes. Eso se desgastó porque me voy a... ¿Usted está yendo al gimnasio? No, no, no. Claro, yo no sé. No se le nota. No lo sé. No lo sé. El otro criticando y ni siquiera... Por lo menos ya yo me inscribí y hablé con el coach. Ya hay... Ah, bueno, ya dos pasos. Ya son dos pasos. Son dos pasos. Pero bueno, justamente ese tipo de actitudes son las que yo tengo que ir sanando. Y por eso el tema de fondo. Y hoy queremos también que se haga partícipe con nosotros. Que comente, que nos comparta. Y que nos diga cuáles proyectos están ahí esperando por arrancar. Y siempre hay una excusa muy válida también, Cata. Eso de válida, no sé, pero de que se... ¿Pero qué? Procasta. Me cuesta esta palabra. No, porque luego no puedo hablar. Usted está hablando con Gastón y nadie está entendiendo que esa pasa. Ahí está Gastón y... Gastón nos distrae. Volvamos a enfocarnos. ¿Qué más? Alimentación de mujeres. Y obviamente es alimentación. Necesitamos alimentarnos bien independientemente. Somos mujeres o hombres. Pero hoy vamos a hablar enfocado en las mujeres. A lo mejor estamos dejando de tener algunos nutrientes porque... Bueno, a mí las verduras, ¿qué les diré? Pero seguro me dan a arreglar con eso, sí. Yo no soy mucho de comer verduras, pero he aprendido como ciertas preparaciones que digo... Uy, es que así salteaditas. Ah, eso sí. Ahí sí. Digamos, a mí, coliflor... Pero... El arroz de coliflor. ¿Pero has probado el arroz de coliflor? No, pero tengo que hacer... Sabe muy bien. Sí. Y el suflé dice... Crema de coliflor. La crema de coliflor, sí, también es rica. Ve, Gastón nos distrae. ¿Sabe qué? No, Gastón tiene una conversación alterna aquí en el programa. Chao, Gastón. Vea, usted sabe que es riquísimo que también le gusta a mi hija, que se hacen como unas alitas, como si fueran alitas de... alitas como buffalo wings. Ajá. Pero de coliflor. ¿En serio? Usted agarra las bañas como... como no empanizados, sino como en esa mezclita como de harina con no sé qué, como cuando uno... Sí, como un empanizado. Sí, digamos, como un empanizado. Y después le hace la salsa a Bufalo esa de mantequilla y chiquillo. Y sabe... Ay, pero usted vea, usted piensa que está comiendo pollo. Bueno, y es que justamente ayer creo que conversábamos de que a veces nos cuesta lidiar con el día a día, qué hago de almuerzo, qué hago de cena, ya comí lo mismo ayer, eso es lo mismo de la semana pasada. Sí. Y lo que estamos hablando, que hay ciertos nutrientes porque uno dice, ay no, esto me gusta, es práctico, pero estamos dejando alimentos que son importantes por fuera, tal vez porque no conocemos de... ¿verdad? Lo valioso que puede ser en nuestra dieta diaria. Hay que comer de todo un poquito. Entonces, ¿qué deberíamos comer? Vamos, la nota. Yo no soy quien para contestar esa pregunta. Yo creo que qué deberíamos comer. Aquí le decimos. Todo cuerpo es diferente. Cada persona tiene necesidades distintas, por lo cual las metas nutricionales deben ser dictadas por un profesional de la nutrición. No obstante, hay lineamientos básicos que todas las personas deben de seguir para tener salud y ganar vida. Mi señora linda, incorpore diariamente alimentos de todos los grupos, proteínas, 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 frutas y verduras, granos, carbohidratos y grasas saludables. Además, incluya como mínimo ocho vasos de agua diariamente. No tome sus calorías por medio de jugos azucarados. Tenga cuidado con eso. Recuerde que se debe de incluir al menos cinco porciones de fruta y verdura. Para que sea más fácil recordarlo, trate de incluir variedad de colores y de tipos. En la medida de lo posible, reduzca el consumo de sal y de azúcar. Escribe cuanto pueda los alimentos elevados en grasas trans. De igual forma, trate de incorporar carnes magras, es decir, con la menor cantidad de grasa que se pueda. Con respecto a las legumbres y cereales, busque opciones integrales que posean fibra. No olvide premiarse con algunos gustos para que no se sienta reprimida, pero no se exceda. Igual con las bebidas alcohólicas, limíteles en cuanto pueda. No olvide el ejercicio físico, que será vital para acompañar su estilo de vida saludable. Es necesario al menos 30 minutos cada día. Con estos consejos, estamos seguras de que su vida mejorará considerablemente. Pero no olvide que cada necesidad dista entre una persona y otra. Por lo que, en su chequeo médico, no olvide consultarle a su profesional de la salud para que determine qué es lo más óptimo para su cuerpo, su vida y también para su bolsillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Yo creo que básicamente es tener una alimentación equilibrada. Sí. O sea, comer de todo. A mí me cuestan ciertos alimentos que no me gustan tanto, pero sé que como son saludables, lo intento. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la cebolla. Y es buenísimo. ¿En serio? La cebolla no me gusta. La cebolla cruda. Sí, pero no tiene que ser cruda, ¿o sí? Pero, no sé. A mí me toca morder un pedazo de cebolla, depende de la preparación, y no me hace feliz el sabor. Bueno, a mí tampoco me gusta. O sea, así como que digas, una cebolla cruda, vamos a comérnosla como una manzana. No, pero digamos, una ensalada con cebolla, sí me la como. Pero tampoco la como mucho. Así crudita en la ensalada te gusta, ¿no? Sí. O digamos como en un guacamole o el pico de gallo, cosas así, tengo cero problemas. Yo, si está cocinada con limón, ahí sí. Entonces, en ceviche y pico de gallo, como cebolla, pero en otra preparación, ¿no? Qué rica esa cebolla, que la, ¿cómo será esa cebolla? Que queda como rosadita, que la hacen como en escabeche. Ah, como en escabeche. Como en escabeche o encurtido. Yo no sé qué será, pero esa es deliciosa. Pero, ¿y la sopita de cebolla? No, no idea. Ni al pastel de cebolla, ni, no, no, no. Ah, y el quiche de cebolla, qué rico. Yo, de las cosas que me hacen falta, digamos, ahora que soy quieto, es la sopa de cebolla. O sea, yo la hago y no le pongo el pan, pero es que ese pan donde se le derrita el queso encima es mortal. Qué rico. Pero de la sopa de cebolla, a mí sí me encanta. Pero yo no, yo, digamos, la presentación, pero sin la cebolla, con un pantito con el queso. Un caldito de carne. Un caldito de carne, básicamente. Bueno, qué rico también. Pero, bueno, yo creo que viendo la nota y la recomendación de la mayoría de los especialistas es, tenga una dieta equilibrada e incorpore variedad de alimentos. Sí. Porque creo que al final es que todo en exceso puede llegar a ser perjudicial. Sí, 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 totalmente. Y uno también tiene que darse sus gustitos. Sí, pero que sea la excepción y no la regla. Lo que yo pienso, por ejemplo, la gente, yo tomo cero gaseosa, por ejemplo. Yo casi no tomo gaseosa. Hace años, no es ahora que soy que, hace años. A mí me encanta el agua. Lo único con burbujas que yo tomo es agua con gas. Gasificada. Me encanta la soda michelada, siempre pido soda michelada. Qué rico. Y no se me antoja. Vea, usted me da un solvito de refresco, el que usted diga, y es horrible. O sea, me sabe espantoso. Ya. Hace años, en algún momento, tomaba de vez en cuando. Nunca he sido como muy, como muy... Así fanática de... Sí, muy fanática de eso. Porque en mi casa no nos educaron así como con sodas, con gaseosas. Pero sí me la tomaba de vez en cuando. Ahora me sabe espantosa, pero usted no sabe. Es que ya su cuerpo, por ejemplo, yo me acostumbré a tomar café sin azúcar. Ah, yo también. Pero fue un entrenamiento al principio. Entonces, claro, porque tiene un sabor, el café tiene un sabor muy particular y es un gusto adquirido. Pero al principio no me gustaba y ahora me sirven café con azúcar y yo no puedo. Siento como que no me pasa y es justamente por eso, porque al final uno se acostumbra. Entonces, si usted puede hacer cambios que van a mejorar su salud, al principio el cuerpo se va a resistir. Poquito a poco, ¿verdad? Sí, si usted le pone tres cucharadas de café, perdón, de azúcar, una taza de café, bájele a dos o a dos y medio. Y va y poco a poco, porque al final son cosas que no le están aportando salud a nuestro cuerpo. Y no es que voy a satanizar algún tipo de comida ni nada, pero sí hay cosas que no nos aportan la verdad que salud. Sí, yo digamos el alcohol negativo, o sea, como para que además de que me duele full la cabeza, o sea, ya no estoy acostumbrada hace años, dejé tomar. Y entonces, digamos, de repente digo, ay, me voy a tomar, no sé por qué, se me parece que es una buena idea. Ay, me voy a tomar, no sé, el, ¿cuándo fue? Ah, para el 31, dije, fuimos a la casa y unos amigos que tenían gin tonics. Entonces yo, ay, me voy a tomar un gin tonic. Pasa nada. O sea, el dolor de cabeza que me dio eso. Pero es que no es que al día siguiente, o sea, en ese momento me empiezo a sentir mal y yo digo, pero yo qué mensa, o sea, para qué, si ya no tomo, para qué. Sí, si ya no, a mí me gustan las margaritas. ¿Le gustan? Uy, pero esos toqueles que tienen azúcar y así, frutas y esos son los peores. ¿Tienen demasiado azúcar? No, además del azúcar, pero dan mucho goma y dolor de cabeza, ¿no te parece? Ah, bueno, pero es que eso depende de la cantidad que uno se tome. Sí. Sí. O sea, porque si yo me tomo una margarita, ayer que salí, por ejemplo, me tomé una. Y todo bien. Bueno, pero es una, sí, tal vez. Pero es una y también tomo mucha agua. Y hay que comer bien, o sea, lo que digo, yo trato de no satanizar, pero la verdad es que el alcohol no aporta nada positivo al organismo. Yo he escuchado en videos que todas las calorías del alcohol, o sea, son vacías, son directos al engorde. O sea, no aportan nada. Yo. Pero qué rico una margarita y la otra. Pero no me haga caso, no me haga caso, no me haga caso. Usted tome agua. Sí. No, es cierto, es mejor. Pero es que igual, como decían, los jugos, por ejemplo, o sea, yo también le huyo, bueno, yo de por sí no como frutas, pero yo le huyo a los jugos porque además es humo, la concentración de un montón de porciones de fruta en un vasito así con todo ese azúcar. Es que yo, por ejemplo, lo que yo tengo entendido es que lo más nutritivo de la fruta es toda la parte que aporta fibra. Fibra, sí, la cáscara. Entonces, yo aprendí a comerme una naranja prácticamente toda, obviamente sin la cáscara porque sí la cáscara tiene mucho zumo y no es rico. Pero, pero no, no quitar, porque si uno hace el jugo, toda la estopa y todo lo demás que está cargado de fibra, se desperdicia. Bueno, Berito, decime una cosa y vos a ver qué tan señora sos. A ver, a ver, póngame a prueba. Cuando vos agarrás una naranja y la pelás, la pelás toda completa o no, jodes. Así que te queda la espiral de la cáscara. Lo intento, pero no soy tan buena. Mira, ¿sabe cómo lo logro? Si es con un pelador de papas, porque yo he pelado, depende de la cáscara de la naranja, con un pelador de papas. ¿Completa? Me parece más difícil. No, pero no, pero no es tan fácil. Y luego una vez que estaba cortando así y me pasé el cuchillo por las yemas de los dedos y era aquel poco de sangre, yo dije, no voy a ser más prudente para pelar las naranjas. Y vos cuando estabas chiquitilla, a mí me pelaban las naranjas, ¿se acuerda? Con tapita. Y le pelaba una tapita que quedaba pegadilla de un pedazo. Y ojalá le hicieran a uno como un tipo de conito invertido, como el cratercito de un volcán. Entonces, usted estripaba así y salía todo el juguito. ¡Qué rico! ¿Con sal? ¿Esa la comía con sal? Ah, sí, con sal, por supuesto. ¿Y los jocotes? ¡Qué rico! Eso sí me gusta. Cuando es época de jocotes, yo digo, tiro todo por la pantalla y me como lavo esas jocotes enteras, no me importa. Pero los grandes, los tronadores. Vea cualquiera, yo me como el verde, el tronador, el medio maduro, el pintón, y todos. Los chiquititos, los chiquititos. Ah, no, porque me da pereza, es mucho esfuerzo para un poquitillo, o sea, si te entiendes. Es mucho esfuerzo para nada. Demasiado esfuerzo para que salga un poquitillo de carne. Tenemos que ir a un corte, Cata. No me diga. Sí le digo. Cómo huele al tiempo. Vamos a pausa, ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Estamos aquí en Opahogar. Felices de que ya es jueves, ya casi, ya casi es el último empujoncito de la semana, pero no pasa nada porque estamos aquí todas juntas luchándola. Vean, vamos a hablar dentro de un ratito con Ana Goné, pero la va a entrevistar acerca de la importancia de usar lentes de sol, pero yo quiero como tener un poquito de contexto antes de empezar la entrevista, entonces les preparamos esta nota. Miren, contexto con el tema. Existen cientos de formas y colores, y la mayoría de las personas los utilizan para elevar sus looks. Así es, estamos hablando de los lentes de sol. Y aunque pueden hacer que luzcamos aún más hermosas, no debemos olvidar, mi señora, que su función principal siempre será proteger nuestro ojo de los filtros solares, además de prevenir las migrañas y la sequedad ocular. Por eso, hoy nuestra especialista invitada ampliará más en este tema, para que usted pueda conocer la verdadera importancia del uso de lentes de sol, ya que no solo se trata de un accesorio, sino también de una herramienta esencial para proteger nuestra vista. Ahora sí, ya estamos listos. Berito, ¿estás listo para la entrevista ya? Aquí estoy yo con Ana, fascinada de la vida, piropeándole ese nombre de artista Ana Goné. Me encanta, me encanta. Qué bárbaro, Ana. Es optometrista y estamos justamente hablando sobre el tema de que a veces los lentes oscuros y los famosos lentes de sol se usan mucho por tendencia, por moda. Pero, Ana, ¿cuál es, digamos, la ventaja de utilizar los lentes de sol y cómo colaboran en prevenir que afecte nuestra visión, verdad, el no utilizarlos? Y gracias por acompañarnos, Ana. Ay, no, gracias. Bienvenida a Opa Hogar. Gracias. Feliz otra vez de estar acá. Bueno, un tema muy importante porque lo relacionamos primero con moda, ¿verdad? Antes de salud, como estábamos hablando ahora. Y sí, no tenemos que dejar de lado que los anteojos de sol es un escudo, en realidad, antes de que nos hagan efecto los rayos del sol, que nos van a hacer efecto, aunque un día esté nublado, que yo creo que ahí es donde viene también el... No, yo no necesito porque yo, en realidad, no salgo al mediodía, yo no vivo en la playa, yo no vivo en la playa, yo no ando haciendo ejercicio al aire libre, pero en realidad, cuando más molesta, es en los reflejos, cuando se conduce, por ejemplo. Eso me estaba diciendo Cata. Ajá, ese es un momento de conducción en donde la persona llega y dice, pero si yo estoy dentro del carro y en el carro no hay... Ajá, no hay vajos. O bajo el... ¿cómo se llama? El retro... sí, el retrovisor. No, el retrovisor, no, la visera. La visera. Ajá, la visera. Exacto, y ya con eso me la juego. Sí, y ahí es verdad que no hay vajos ultravioleta dentro del carro, pero sí hay molestias, y al haber molestias, se ocasiona, pues, una menor capacidad de conducción, más cansancio, sobre todo si vienes cansado. Yo tengo dificultades, o sea, a mí el sol me afecta más de lo normal. Las personas de ojos claros también les afecta más, y vos tenés los ojos claros. Como claritos. Es como si fuera una cortina, porque el color del ojo es como si fuera una cortina, la verdad, una cortina muy oscura pasa poca luz, una cortina clarita pasa un poco más de luz, algo así. Es lo que pasa. Sí, no tiene que ver con que el color, sino necesariamente, pero sí tiende a ser así. La pupila, que es la partecita negra del ojo, que todos podemos vernos, eso es un huequito que tenemos en el ojo, que en realidad por ahí es donde entran los rayos del sol, que en realidad nosotros lo vemos negro porque adentro de nosotros no tenemos luz, pero es un hueco donde pasan los rayos de luz, donde pasa toda la luz que necesitamos para poder ver, pero esa luz, hay una que es la que nos perjudica, que es la de los rayos del sol. Que la podemos trabajar con un lente oscuro adecuado. Exactamente. Y saber cuál, porque hay personas que también están expuestas al sol, pero no totalmente, y entonces se compran unos anteojos de sol muy oscuros y dicen, es que no me sirven porque son muy oscuros, pero al mismo tiempo se lo quitan y sienten mucho sol porque hay diferentes tipos de anteojos de sol de acuerdo a qué es lo que vamos a hacer, cuándo es que lo necesitamos. Hay personas que salen de trabajar a las 5 de la tarde y no necesariamente es el sol más fuerte, pero sí es un sol muy molesto para manejar y ya viene cansado. Y tal vez si estás a favor del atardecer, que se ve espectacular, pero es muy cansado. Pero que queda uno así, ¿verdad? Y te ponen los anteojos oscuros y decís, no, pero no veo muy bien. ¿Por qué? Porque es importante saber para qué los voy a usar, para poder tener el color correcto, el material correcto. Tal vez nos podrías ayudar en esa elección correcta del lente de sol, porque como bien lo arrancamos, mucho se ve por moda. Es que es la tendencia y que la marca y que aquí y que allá, o incluso por un tema de emergencia, compramos cualquier anteojo que nos están vendiendo en la playa y usted ve y no quiero tampoco echarle el negocio abajo a nadie, porque no es nuestra intención. Pero sí, si hay algún tipo de guía básica que yo pueda decir, este tipo de lentes sí cumple con los requisitos para tener esa protección. Esta parte es muy importante porque muchas personas consideran que solamente si es muy, muy, muy caro va a tener protección o entre más caros sean esos anteojos, más protección va a tener. Eso no va de la mano así, tampoco necesariamente el que venden en la playa no tiene protección. Pero esta parte es muy importante. Los anteojos que están, que se usan de moda, o sea, que se ponen de moda, ¿verdad? A las formas, a las tendencias. Usualmente esos lentes no están hechos para proteger totalmente del sol. Tienen un poquito de protección. El problema es que se usan en momentos donde necesitamos la máxima protección y ahí es donde tenemos ese lente puesto. Es un lente, por ejemplo, rosadito que compramos por ahí porque está de moda. Entonces estamos en la playa y ese lente rosado no es el apropiado para estar en la playa. Pero se ve tan lindo. Se ve lindísimo. Y el vestido de baño y todo. Pero claro, la pupila en ese momento está muy grande porque le estás poniendo una sombra, pero es confuso porque es una sombra que no tiene protección. Entonces esa pupila se hace súper grande, entra mucha luz que daña porque tiene una sombra pero que no le está quitando los rayos. O sea, un lente que no es lo adecuado. Ah, es terrible. Es mejor sin anteojos al final de cuentas de sol porque nosotros tenemos formas de protegernos del sol con nuestras facciones. El hacer así, ¿verdad? Ahí estamos. Terminamos arrugadísimas, pero nos estamos protegiendo. Yo me pongo unos anteojos de sol de esos que te digo que no tienen protección y lo que estoy haciendo en ese momento es que mi ojo, mi pupila se hace así, grandísima, entra mucha luz y es terrible, pero terrible. Entonces los anteojos que venden en ópticas que son recetados normalmente están garantizados de que van a tener una protección contra los rayos ultravioleta. Y aquí voy a decir una cosa muy importante. Estos que yo tengo, que son transparentes, tienen protección contra los rayos ultravioleta. Yo puedo salir al sol y caminar y yo estoy protegida, pero no me quita las molestias, que son cosas diferentes. No es el tipo de lente que se oscurece. No, no, no se oscurece ni nada. Es así, transparente, pero tiene una capa para proteger de los rayos, pero no me va a proteger de la molestia. Y muchas personas que tienen migraña, el sol es una de las detonantes para que cause este... A mí me pasa mucho. Entonces yo puedo protegerme del sol, pero también tengo que protegerme de las molestias del sol. Ana, ¿y cómo es entonces la gente que necesita lentes 24-7 con ese tema? Bueno, porque yo quiero... ¿verdad? Tengo ya un tema de visión, no sé, presbicia, o porque acabamos de hablar de ese tema, lo hablamos ayer y yo dije, ¡hey, hola! Bienvenida, ya llegaste a mi vida, gracias. Entonces ya... Cata también tiene algo que decir ahí. Sí, ahora le preguntamos a propósito de... Hacemos una cuñita cuando estemos hablando de la procrastinación. Esa palabrilla me cuesta. Con ese tema, porque entonces, claro, puedo ver bien, pero llega aquel rayo de sol directo y yo digo, sí, veo muy bien, pero no tengo la protección. ¿Cómo funciona? Porque no me voy a quitar mis lentes, porque si me los quito, no voy a ver bien. Bueno, por ejemplo, yo traje mis anteojos personales, estos son mis anteojos de sol personales que tienen mi graduación, ¿ves? Entonces yo aquí me pongo estos y yo igual veo. Estás viendo, pero también estás protegida. Perfectamente, digamos. Modele, porque además el aro está lindísimo. Bueno, aquí tengo mis anteojos, los lentes de sol con mi graduación. Yo puedo ver. Hay de diferentes colores, por ejemplo, así. Pero Ana, estos son lentes de óptica. De óptica, ajá, ajá. Que la persona pueda hacer eso, porque muchas personas que son... Eso no lo sabes. Dicen, pero ¡ay, qué lindo usar anteojos de sol! Pero di, yo no puedo. No, sí puede. Puede tener sus anteojos como estos, como en otros tonos. Los lentes, todos estos lentes son míos y como digo, son... Y todos tienen la graduación. Todos tienen mi graduación. Adaptada a tu necesidad visual. Exactamente. Ahora, también en las ópticas venden anteojos que no tienen graduación, pero que son oscuros. En muchas ópticas hay una maquinita que pueden probar donde uno mete el lente y sale... ¿Cuál es el porcentaje, perdón? Tranquila. ¿Cuál es el porcentaje de protección? ¿Cuál es el porcentaje de protección que tiene? Entonces, es una forma de asegurarse. Yo, por ejemplo, cuando he comprado lentes, porque no estaba asesorada en esta materia, los he comprado mucho por moda y porque particularmente a mí sí me lastima mucho la luz del sol desde chiquitilla. O sea, yo recuerdo estar en un sitio donde me pegaba muy fuerte el sol en la cara y yo me ponía a llorar. Porque me lastimaba demasiado. Entonces, siempre han sido mis aliados, pero nunca he verificado que tengan una buena protección. Y me he quedado tranquila, entre comillas, porque es una marca reconocida. Sí. Sí te puedes confiar, digamos, de marcas reconocidas. O sea, sí te puedes confiar, pero vamos a ver, de marcas reconocidas que al final vos sabes que también tienen trayectoria, qué es lo que está detrás de ellos, porque también es muy fácil encontrarse aros muy bonitos, pero con lentes que lo único que van a hacer es darnos más molestia. Es que ese es el punto. Y es que la parte que uno dice es, pero es que a mí no me molesta el sol, porque no hay relaciones del sol con, por ejemplo, dolores de cabeza, con que me arden los ojos, los tengo rojos. Todas las anteriores. Yo soy esa. O sea, yo me identifico con toda esa parte. Y si es un día muy soleado, Dios libre, no haya tomado suficiente agua, es migraña segura. Y otra cosa que estabas diciendo de la importancia de los antiguos de sol es que también en realidad nos protegen físicamente de estas otras estructuras, ¿verdad? Los párpados de futuros cáncer de piel, ¿verdad? Porque esta parte de acá para mí es lo más delicado. Sí, porque nos ponemos una crema diferente, nos maquillamos diferente esta parte, esta parte de verdad muy delicada, y los anteojos de sol protegen todas las pestañas, todos los párpados, que ahí también se produce mucho cáncer de sol. Entonces, Ana, a manera de recomendación, vos como profesional, este tipo de lentes oscuros deberíamos comprarlos en ópticas mejor. Sí, en ópticas o tal vez en tiendas que se especializan en cosas de sol, ¿verdad? O de playa, pero que ya venden una marca que uno puede buscar su sitio web y buscar información. Es que a simple vista no hay nada que yo pueda verificar. Es que puede haber una calcomanía, pero esa calcomanía, ¿quién te la puso? Y no en todas las ópticas tienen esta maquinita. Esta maquinita es interesante, lástima, pero es una maquinita, ¿cómo así? Uno mete y lo que emite es un rayo de ultravioleta, entonces lo que tiene es ¿cuánto porcentaje de protección tiene? ¿Cien, noventa, cuánto? Y entonces, eso es lo ideal, que hubiera ese tipo de maquinitas en todo el lado que venden anteojos de sol, pero no la hay. Yo no la he visto, o tampoco la he buscado. Sí, o tal vez tampoco te la ofrecen, ¿verdad? Como vea, usted puede probar sus anteojos acá, pero sí creo que es buscar, no como ando buscando moda, sino necesito unos anteojos de sol. ¿Cuál es el color de los lentes, café, gris? Eso tiene que ver. Claro, tiene que ver muchísimo. La coloración. La coloración. ¿Qué diferencia hay entre uno como este, que además están preciosos, y no sé si podemos mostrar el oscuro, oscuro, o este que es... Espejado, espejado. Sí, digamos, por ejemplo, este en particular es especial para una persona que maneja, porque este se pone oscuro, o sea, ya es oscuro, pero se pone más oscuro si hay sol. A mayor cantidad de sol, más oscuro es el lente. Más oscuro es el lente, o sea, más de lo que está aquí. Sí, y vea que aquí, digamos, tenemos muchas luces y todo. Y si llueve, y si llueve, lo interesante es que baja el tono y tiene unos tonos que con la lluvia, que se ve como gris, entonces realzan los tonos cafés, los tonos verdes, rojos. Sí, es como un lente inteligente. Ah, sí, es como... Ajá, o sea, las personas que tienen problemas de la visión, unos anteojos así, son... Maravilloso, yo ya quiero esos, además están muy lindos, ahorita ya me los prestan para probar. Después, como estos que son espejados, ven que tiene como... Ana, modéleme. Sí, yo modelo, ven ahí las cámaras y las luces y todo, ok, de estos hay diferentes tonos, pueden ver azules, naranjas, todos esos tipos de lentes son especiales. Entonces, para las personas que andan en la playa, que aquí es mucha playa, es diferente, entonces estos espejados... Anita, ¿me permite los lentes para ir colocándolos para acá? Sí, claro, los muevo mucho, sí. Para modelarlos y... Sí, sobre todo lo que quiero que hagan son como el lente. Hacia acá. Ajá. No la forma del... No la forma del aro, sino como... Sí, como el tipo de lente. El lente, ajá. Porque al final... El aro se lo puede ser... Eso sí es un tema de... Es diferente. Y además depende del tipo de rostro. Ajá, ajá. Ahí es como decir, yo puedo escoger diferentes colores de acuerdo a lo que yo necesito. Yo soy una persona que estoy en la playa, el ideal es el espejado, no un lente rosado. Ok, entonces, si yo voy a estar en la playa, este lente sería el ideal. Ese es el ideal. Así se llama el espejado. El espejado. Sí, que se ve como el efecto. Ajá, exactamente. Y además a mí me pasa que yo siento como muy aliviado la visión, no sé, como siento alivio en el ojo cuando uso lentes que se nota que me están dando la protección. Claro, y es que te dan los colores que son, porque también esa es otra. Una forma tal vez muy fácil de sentir que un lente no es de calidad es ponérselo y observar colores. Los colores no deberían... No deberían cambiar. O sea, es que a veces los anteojos de sol te los pones y lo que hace es como una sombra, como si te hubieran puesto un filtro que oscureció todo y esa no es la idea. Como cuando uno veía los eclipses. Ajá, ajá, es como que todo se apaga. Se apaga, se va la luz a cero. Sí, esa no es, es que veas contraste, es que tu visión sea más eficiente de acuerdo a lo que vas a hacer, manejar, andar en una lancha, andar caminando, andar en bicicleta. Para la lancha es aquel, el espejado. Este es, entonces, donde voy a estar muy... No, sí, al suelo a muchos reflejos. Esa es la recomendación. Entonces, y uno negro como, porque estos dos me parecen muy lindos, el famoso, ¿verdad? Se llama driver ese. Driver, sí. Porque de verdad está hecho para las personas que conducen. Ah, ok. Y uno negro, estos dos, ¿cuál es la diferencia, Ana? Que este, este en color negro, digámoslo así, es un gris oscuro. Ajá. Ese es el que la mayoría de las personas, depende de la graduación, lo van a sentir súper cómodo, pero... Este. Este, ese es como universal, digámoslo así. Pero hay personas que no están expuestas al sol del mediodía, sino que es como muy tempranito o muy de noche, ese color no es el ideal. No, es donde dicen, me lo quito. Entonces, es como cuando uno tiene el carro polarizado y empieza a ver en la noche y usted dice, no veo nada. Ajá. Eso pasa. Eso pasa, entonces te los quitás. Y entonces, pero hay un sol que, que aún así con los 100 anteojos te sentís como así, que andás así. Entonces... Entonces, este sería mejor. Ese sería mejor. Para esos horarios dos. Porque es que ahorita aquí no se nota, pero normalmente, ¿ves que se nota tu suerte? Sí, pero sí se ve más clarito. Sí, es más claro. Sí, es más claro. Sí, es más claro. Sí, todo el año. Y donde no hay sol, hay rayos ultravioleta. Que es que la gente cree, no hay sol, pero esas nubes por ahí pasan los rayos ultravioleta. Los lentes son como un bloqueador solar. Es un bloqueador solar. Es un bloqueador solar de mis ojos. Sí, porque de hecho eso es una cosa que uno habla mucho, que es como, nos fijamos mucho como la crema que vamos a usar y todo. Y de repente, ah, no, yo uso anteojos ahí, los más baratos. Y no es por barato, que esa parte es muy importante. Puede ser unos anteojos de los que venden en las tiendas de los centros comerciales. Yo he comprado esos y los he puesto en la maquinita y tienen la protección. Y son, que pueden costar 15 mil o menos, digamos. Pero también hay otros que no la tienen. Entonces, ahí es donde te la jugás. Sí, en todo caso, lo mejor sería una óptica y que te asesore. Sí, y uno entiende, no pasa nada porque un día te los compras, pero hay gente que no cree en eso. Cree que, cree que... Que cualquiera va a funcionar o que de por sí, para el ratito que las voy a usar, a mí de por sí no me gustan los lentes. Y entonces, aunque sea un ratito, ese ratito te causa molestias aquí adentro. Un lente que no sea adecuado podría llegar a dañarme incluso mi ojo. O sea, lo que explicabas con ese lente que es lindo, que es de moda y que es la tendencia, pero que sabemos que no cumple con los requisitos de protección. Siento que no necesariamente va a dañar ese ojo, pero sí va a causar molestias que no vas a asociar con el uso de esos anteojos. Por ejemplo, vas a decir, no vas a decir, apenas me compré esos anteojos y los ando usando como anteojos de sol, cuando uso la computadora, mi ojo está más cansado. Está más cansado. No haces esa relación y va por ahí. Ajá, bueno, y tal vez vos decís, me hice el examen y salí súper bien, pero puede ser que sea por el sol, por ese sol de la mañana, del mediodía. ¿Qué pasa en el caso de los niños? Sí, porque los chiquillos, ¿verdad? Son más rebeldes y juegan con los lentes de papá, de mamá, lo que sea, pero sí, ellos también deberían de protegerse. ¿Cómo se manejan en el caso de los chiquitos? Sí, vieras que hay varias cosas. Primero que se decía que debían de usar anteojos de sol todo el tiempo porque están más expuestos al sol que uno. Bueno, antes que salían a jugar. Eso es questionable, sí. Bueno, sí. Antes que salían a jugar, para ahora no. Ahora creo que están más expuestos a la luz de las pantallas, las tablas. Sí, ajá, exacto, exacto. Entonces, bueno, antes, antes, ¿verdad? Era como los chiquitos son los que más tienen que usar porque son los que están afuera. Bueno, pero esa no es la realidad ahora. Los anteojos de sol en los niños es un detalle porque también hay una parte muy importante que es que el ojo tiene una capacidad de producir unas células que se apagan cuando es de noche, se encienden cuando es de día y también, de repente, ese estímulo es importante que los niños lo tengan sin los anteojos de sol. Ahora, no se trata, entonces, bueno, vaya a mediodía y vea el sol. Eso jamás, ¿verdad? De hecho, yo que tengo un hijo de tres años, él me habla mucho de eso. Yo le digo, quiero ver el sol, y yo es como, no, no, vos no puedes ver el sol a ninguna hora. Y yo se lo repito mucho porque él sí nos observa como que estamos, ay, viste que está soleado. Entonces, claro, él se va por ahí. Y sí, los niños por jugar se ponen a ver el sol porque yo también lo hice en un momento. Uno ve el sol, ajá, y después uno, ahora ve algo para allá. No veo nada, entonces. O lo que uno veía era como una sombra negra. Sí, y eso es terrible. Y alrededor. O sea, es un juego terrible. Ahí sí se puede dañar el ojo. Sí, entonces, yo no estoy diciendo que es que los niños no tienen que usar anteojos de sol, pero sí, como desde muy pequeños, no exponerlos tantos al sol, pero ir poco a poco. Y si van a la playa, digamos, los bebés, que uno ve a los papás, que los forran en bloqueador, que los trajecitos. Sí, yo sí pienso que ahí sí tienen que usar en la playa porque el reflejo de la arena es fuertísimo. Aunque no están expuestos directamente al sol. No, no, no. Pero es el reflejo. El reflejo. Es que el problema en la arena, en el agua, en su... Sí, todo refracta. Superficies blancas, exacto, refracta. Entonces, el niño está jugando en la arena, aquí, y ese sol entra así, no de esta forma o así, sino... Directamente. Exacto. Entonces, los anteojos sí lo protegen más que un sombrerito, porque el sombrerito viene el sol de arriba. Los anteojos protegen también de los reflejos. Entonces, en los niños, pero es que lo digo porque a veces entonces no los dejan salir a jugar si no salen con los anteojos. Entonces, también que hay que hacer un balance ahí. Hay que equilibrar un poco el asunto. Más ahora que sí pueden salir a jugar. Sí, sí, sí. Pero los niños que usan anteojos... No tienen que estimularlos ahora que salgan. Sí, los niños que usan anteojos ya con graduación pueden lo mismo, tener unos anteojos... Ajá, exactamente. Eso me gusta mucho. Sí, que es muy importante porque hay muchos niños que usan anteojos siempre y tal vez van a la playa y no saben que podrían tener unos iguales, solo que con su graduación y oscuros. Claro, y eso aplica igual en los adultos mayores, ¿verdad? Que también... También. Necesitan ya lentes, boledad... Sí, bueno, habrá que decir de los adultos mayores una cosa muy importante que nos sucede a todos es las cataratas. Nos va a pasar, eventualmente. Y sí se asocia mucho que esa catarata va a salir después de los 60, pero es por todo el sol al que yo me expuse. Esa raíz de la... Es una de sus grandes, digamos, de... Sí, de unas consecuencias de la exposición al sol. Exactamente, la catarata. Y la otra es el de erigión, que es como una telita. Ah, sí. La gente también le dice catarata a eso, pero eso no es catarata. Pero nace como de abajo hacia arriba, ¿verdad? Esa telita no es peligrosa, pero es incómoda estéticamente. Y es estéticamente que no se ve bien. Pero eso, digamos, una cosa que lo activa, o sea, que hace que te pique y todo, es el sol. O también el viento, el polvo y los nuevos anteojos se protegen. Y eso lo he visto en personas muy jóvenes. Sí. Y eso no es un tema de la tercera edad. Es muy típico de estos países de acá, este, por tanta exposición al sol. Entonces, es una cosa más de... una razón más. Es que yo que he vivido en un pueblo y se han dedicado mucho a la agricultura, vecinos y todo, se exponen al sol. Sí. Todo el día. Y le pasó a un vecino joven, menor que yo incluso, en ese momento que yo estaba, tenía 20 y algo de años, y sí tenía esta telita. Y algunos le decían que era una catarata y ellos identificaron que no lo era. Yo creo que la gente le dice, sí, pero en realidad es eso. Y es muy común en personas jóvenes en lugares que se dedican a eso. Sí, que por su trabajo, en la construcción. Es la construcción de eso. Una persona que se dedica a construcción o que tiene un puesto de trabajo, ¿verdad? Vendiendo chances o algún producto. Pasa todo el día en la calle y la mayor parte del tiempo tiene la exposición al sol. Exactamente. Con mayor razón deberíamos de tener unos lentes que nos protejan con los requerimientos. Sí, y es que además hay muchas cosas que no vemos a simple vista. Y la persona no las asocia, que es, hay dos enfermedades terribles, que es la de degeneración macular, que es dentro del ojo. Empezamos a ver tal vez parchones, no es tanto de ver borroso o ver claro, sino puntos. Puntos, manchas. Todo ese tipo de situaciones es importante que la persona se revise porque tiene que ver con estructuras del ojo que no se pueden reparar o que hay que verlas desde antes y que realmente la mayor parte es por estar expuestos al sol, ¿verdad? Pero eso no es que te pase inmediato, sino que pasas toda tu vida y a los 55, 60 años. Es consecuencia de, por eso la prevención siempre va a ser nuestra mayor aliada. Ahora vamos a tener que hacer un programa y que nos expliques todo, todo este, toda esta otra cara de lo que puede pasar si nos exponemos indiscriminadamente al sol. Sí, sí, es que pueden pasar muchas cosas y claro, y también está esa otra parte de uno como mujer que es súper coqueto, ¿verdad? Que uno dice, me veo feísima con esos anteojos y entonces no me los pongo, y no me los pongo, y no me los pongo. Pero aquí están estas otras alternativas que ya Ana generosamente nos dijo qué tenemos que hacer y nos compartió todos sus secretos. Ana, muchísimas gracias. Te vamos a invitar a que te quedes, ¿verdad? Bueno, sí. Nos vamos a separar a un corte comercial, pero ahora tenemos una tertulia bien bonita. Sí. No se vayan. Yo sabía que habían demasiadas cosas que no sabíamos de los lentes de sol. Qué increíble vio. Y toda la protección que conlleva. Y a mí me dan, y empiezo a acordarme de más cosas y más cosas así. Y es tu charco. Pero Anita, más que es grande. El sol es una maravilla, pero de manera indiscriminada y sin protección nos puede llevar al futuro con un montón de lesiones. Bueno, entonces yo lo que digo es que no procrastine con ir a conseguir esos lentes. Si usted no sabe lo que le estoy diciendo, vea esta noche y ya venimos. Dejar las cosas para lo último, postergar tareas o incluso, como dicen por ahí, dejar las cosas a medias. Estas son algunas de las características más comunes de la procrastinación. Y es que este término se inventó en el año 1548. O sea, mi señora, en otras palabras, hemos crecido con la procrastinación metida en la cabeza. Lo peor de esto es que sabemos lo que tenemos que hacer y aún así lo evadimos. Pero, ¿cómo podemos lograr administrar nuestro tiempo y cumplir al 100% con las tareas diarias? Descúbralo en el conversatorio que tendrán nuestras presentadoras Jess, Cata y Pero. ¿Le quedó claro? Yo creo, yo me identifico con la procrastinación. ¿Sos una procrastinadora? Cada vez menos, pero por ejemplo, a mí en el colegio y en la escuela me iba muy bien sin hacer tanto esfuerzo. Vamos a ver, yo ponía suficiente atención en clase, hacía las tareas y cuando llegaba a los exámenes, con poquito que estudiar a mí me iba bien. ¿Y sus papás qué le decían? ¿Con qué pase, mamita? No, no me exigían porque ellos sabían que yo, digamos que era, daba la talla. Pero yo esperaba la madrugada para estudiar para el examen. Obvio, pero todas, ¿usted no va a hacer? Yo, vean, todas correctas. Sí, por supuesto, no, 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 yo ya ni estudiaba, yo llegaba y decía, ah, ¿cómo que examen? Ah, no, ahora está peor que yo, yo pensando que yo estaba procrastinando. No, yo también. Pero a mí me pasaba que, por ejemplo, yo decía, ay no, ya es muy tarde, tengo sueño, mejor pongo la alarma y me levanto a las 4 de la mañana, fresquita, porque el cerebro a esa hora tiene la mente abierta para acaparar todas las ideas y siempre me iba bien y yo me atuve a eso. Pero cuando llegué a la universidad ya era otro nivel de estudio, ya era otra, una cantidad muy diferente y yo ya tenía esa mala maña de dejar todo para el último. Y me pasó la factura. O sea, nunca perdí cursos ni nada, pero empecé a tener qué ansiedad, qué estrés y todo porque no tenía una buena administración de mi tiempo. Oigo, en tus cosas ya de adulta responsable. No, sigo procrastinando, sigo, de verdad, vamos a ver. Algunas veces sí, algunos no. O sea, yo lucho, o sea, yo siempre estoy en esa lucha de no es que tengo que hacer esto, no es que tengo, y así, pero sí lo hago. Pero arrastrada, o sea, lo haces porque... Sí, arrastrada y siendo consciente que quiero cambiar ese hábito, ¿verdad? Pero soy consciente, no es como que no me doy cuenta y después sino que sí, y entonces eso me lleva... Es peor, porque eso me lleva a autocastigarme. Porque uno sabe que adrede uno lo está... ¿Sabe qué me pasa a mí? Por ejemplo, tengo que salir y yo digo, ah, voy a poner Waze. Ah, Waze dice que duró 35 minutos. No, yo me alisto en 15, como si yo me alistara en 15 minutos. Entonces, yo en mi mente me autosaboteo, me engaño, y luego estoy, oh, no, es que ya es retarde, ¿qué ropa me pongo? Y el zapato que me iba a poner no lo encuentro. Entonces, y voy en la calle como una loca manejando, toda obstinada, con el corazón a mil, y todo el mundo está lento. Yo, no, no es que nadie esté lento, es que yo salí sin tiempo. Bueno, pero Verónica, además, no sabes, Anita, un día ahora que estamos en los toros llegamos aquí como a las 11 y 15. De la noche. Y entonces era como, bueno, sigámonos, porque yo en este caso yo viví en Santana, entonces, bueno, sigámonos. Ven, no, no, no la agarró, o sea, digamos, esa mujer va a 140. ¡Cata! Yo decía, Verónica. ¡Cata! Pero claro, era muy tarde y todo. Eso ya es velocidad temeraria. Lo que le pesa la pata a esa mujer. Es que estaba muy cansada ese día. Sí, pues, peor. Hubiera quedado, hubiera quedado en el descanso eterno en un poste. No vaya a ser, no, no, no me hagan caso, no, fatal. No, 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 fatal. Tiene que ser prudente al manejo y entre más velocidad, menos capacidad. Hoy le hemos sacado todos los trapos que se toman las marcaritas. Sí, no, ya, ahorita voy a estar ahí afuera y va a estar un tráfico. Y me va a decir, oh, sí, tú, pere, qué linda, mamita, tome la vuelta. ¿Y los anteojos de sol? ¿Dónde están? ¿Y los anteojos? ¿Dónde están los anteojos? Yo los compré en el aeropuerto ahora que estaba. Los compré en el aeropuerto. No, pero el aeropuerto sí, 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 está bien. Duré como media hora escogiendo unos lentos. No, 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 sí, sí. Y sobre todo eso donde venden que es solo eso, sí, 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 sí. Bueno, yo les cuento, yo más bien al revés. Yo era re procrastinadora cuando estaba carajilla. Así eras. Y ahora soy una neta. O sea, lo que pasa, a ver, es que yo tengo mi todo el instinto más bien. Me provoca angustia saber que tengo cosas que tengo que hacer y no las hago. ¿En serio? Entonces, sí, entonces yo me siento y digo, ok, voy a hacer esto y voy avanzando y avanzando. No me gusta procrastinar, no me gusta, me gusta avanzar. Y con el tema, me pasa un poco lo tuyo. Cuando tengo que llegar a algún lado, entonces yo pongo Waze y yo digo, ok. Pero lo que pasa conmigo es que yo digo, ok, yo necesito levantarme, tengo que hacer el devocional, tengo que tomarme el café, voy a ir a hacer pilates. Tengo, ok, entonces yo digo, necesito tres horas, por decir, para poder. Y yo me levanto, pongo el despertador y yo me levanto. La cantidad de horas antes, que no me importa. Pero por alguna extraña razón, al final ando igual que usted. O sea, no, si yo me levanto, el problema no es levantarse temprano. Yo pongo la alarma para decir, yo sé que soy lenta, entonces yo mejor lo hago con tiempo. Pero entonces yo, el café que me pude haber tomado en cinco minutos, me lo tomo en media hora. No, pero es que también uno tiene que ver. Es que yo creo que uno no se da cuenta en qué sí, o sea, uno cree que sí, pero uno no se da cuenta en qué está procrastinando. Porque es algo que uno elige de que te hace sentir bien, ¿verdad? Uno es como que dice, no, no voy a hacer esto porque ya me voy a tomar el café para estar bien, tranquila. Pero en realidad estás procrastinando algo. Sí, claro. ¿Verdad? Porque después terminas en... ¿Por qué termina igual en carreras? ¿Sabes qué deberíamos llevar? Y tal vez aquí deberíamos traer a un experto en manejo de tiempos. Hay personas que son... Es que yo creo que tal vez el tiempo. Sí, sí, hay cursos que te dan para que usted aprenda a manejar mejor su tiempo y sea más productivo. Pero que no sea un castigo, porque me parece que uno también tiene que disfrutar su café, su tiempo en familia. Si tienes el privilegio de desayunar con las personas que amas y tienes chance de hacerlo, está bien. Pero que uno pueda organizar eso. Pero no postergar un montón de cosas que son importantes para tu crecimiento personal, para tu día a día. Y luego empieza a organizar el tiempo es eso. O sea, tener tiempo para todo, para disfrutar, para pasar tiempo en familia, para hacer ejercicio, para sentarse. A tomarse el café. Con calma, tomarse el café. Pero es que yo creo que también uno es muy responsable de eso. Por ejemplo, si yo sé, por ejemplo, eso me pasa a mí. Yo, a mí no me gusta salir de mi casa sin tener ese tiempo en el que solo yo estoy despierta. Porque nadie me habla, tal vez está amaneciendo, tal vez todo es oscuro, tal vez ya es el día. Sí, quieres orar o agradecer. Entonces yo me preparo para eso. Yo me hago mi café, me siento en el sillón. Sin nadie. Todos los días es igual. Pongo todos los almohadones de este lado y el almohadón duro aquí. Ah, no, aquí pongo mi diario, mi devocional ahí, el café encima porque es plano, entonces no se me riega. Y agarro la Biblia. Y empiezo y así. Y ya yo sé que yo me tiro una. Pero es que ese es mi tiempo delicioso, que nadie me molesta, que nadie me habla. Y eso es como para empezar. Entonces, creo que dentro de todas esas cosas, desde esos tiempos que a uno de verdad los llenan, para mí es eso, para usted será otra cosa, para usted será otra cosa. Es súper importante y hay que incluirlos y no pensar nunca que es una pérdida de tiempo. Y al final, cuando tenemos que apretarle, no quitar eso. Porque eso es verdaderamente importante. Pero es que ahí yo no diría que es procrastinación, es más bien poder ser un mejor administrador del tiempo. Eso es lo que te digo. Porque está bien. A mí me encanta tener chance de agradecer. Cuando logro ver el amanecer, me parece. A mí me cambia el día cuando a mí sale el sol y usted dice, bueno, ya dispongo mi corazón y mi mente para que mi día sea positivo. Porque también el día, tal vez pasó algo que, ay, el vestido que quería se me chorreó de café. Y ya estaba planchado y era lo que yo quería ponerme hoy. Si yo ando en sí, contenta, con ese amanecer maravilloso, agradeciendo, esa situación no me va a robar la paz. Voy a decir, bueno, lo dejo en jabón, me pongo otra cosa y continúo con mi día. Pero si yo me levanté atarantada, peleando con mi marido, los chiquitos no se arreglaron para el kinder y me chorreó de café, eso es una tragedia de la mañana. Por eso yo creo que es muy importante cómo uno empieza el día, ¿verdad? Y, Anita, vos tal vez sabrás más que nosotros de esto. Bueno, vos tenés 45 chiquitos, no sé si eres, o sea, pero no te iba a preguntar de esto. Tengo una buseta ahí parqueada. ¿Cuántos hijos tienes, ah? Tienes como cinco o seis. ¿Para quiénes o esposios? Son seis en total. Tuyos, míos y nuestros. Pero se aman y andan juntos para todo lado, ¿verdad? Sí, sí, ya me desmaquillé de pensar en antes. No, ya no ando como buseta, pero antes sí andábamos como buseta. O sea, literal. No, era el cienso, vanse ahí, trururur, se subían cinco. Ahí iban a dejarlos al cole todo el día. Ay, pero me encanta que uno ve, porque yo sé que lo veo, que se aman todos. Sí. O sea, ahí son las familias tres, yo lo amo. Pero bueno, lo que te iba a preguntar es que sí. Ahí se procrastina mucho, digamos. Es muy importante porque entre ellas, hablando de eso en las familias, pasa eso. Y yo creo que a veces en familias más grandes es más fácil como arrear a las personas. O sea, como no, esto se hace ahorita, no esto. Porque yo siento que uno también, cuando es mamá mayor, uno con los hijos, tiende como a, no, después, después. Y después le enseño eso, que coma el brócoli después. O sea, verdad, como que. Que sea feliz. Sí, que sea feliz. Yo soy feliz, todos felices, ¿verdad? Entonces es como, más como, muy fácil uno ir dejando, dejando ahí. Cuando es uno, que es como lo que yo siento ahorita, digamos, porque las otras están grandes. Pero cuando las otras están al mismo tiempo, es más uno un poco más exigente. Entonces, donde uno es más exigente con los otros, uno también se autoexige más. Y no lo digo por exigir, sino por poner como esas tareas que sentimos que andamos aquí. Mi abuelita decía, es que yo, si no barro y no lavo los platos, siento que los ando aquí cargando. Entonces, tal vez es eso, ¿verdad? Hay tantas cosas que anda uno aquí que elige no hacer porque uno lo que quiere es sentir inmediatamente. No, quiero, no, no, quiero tomar café y me quiero sentir bien. Ay, qué rico el café, ¿verdad? Y ya dejé de lado los platos, no sé, por decirlo. Sí, como para hablar ciertas cosas. Ignorar esas cosas. Como entender, hey, mira, yo estoy trabajando en eso. Más bien, ves, es al contrario para mí. Yo soy loca que yo tengo que tener todo limpio, yo tengo que tener los platos limpios, yo tengo que estar ordenado, a mí me gusta todo en orden, balanceado, ¿verdad? Entonces, más bien, yo estoy practicando en, bueno, voy a dejar esos platos ahí. No importa. No pasa nada si no se lajan los platos. Y a Cata le empieza aquí. Y a Cata le empieza el plato a estar aquí. Ah, voy a mi esposo, de repente, dejo los zapatos ahí y yo, ¿todo bien? Yo les paso. Y el ojillo de Cata, sí. O sea, estoy sufriendo porque están los platos de zapatos. Los hubieran recogido hace dos horas y vengan los sufrimientos dos horas, ¿verdad? Pero sí, también hay que trabajar en tenerse un poquito de gracia, tenerse todo bien. ¿Saben a mí qué me pasa? Y yo no sé si tiene que ver con la procrastinación o tiene que ver con este, con esta síndrome, que no sé si se llama síndrome o está definido así que es como test y no sé qué, que yo empiezo a hacer una cosa y termino haciéndose un poquito. Ah, sí, de déficit de atencionarla. Sí, eso sí lo tengo. Si hablamos de eso el otro día. Y entonces yo llego y Cata me dijo, usted me dijo que el martes íbamos a hacer pilates. Sí, ¿no me ha contestado? No, y yo creo que ya puse otra cosa. Ve, eso me pasa un montón. Yo llego. Y entonces agarraste el teléfono y tampoco hiciste eso. Agarraste el teléfono y en lugar de revisar si iba a ser el martes. Ah, mira, me escribió Fulianito. Bueno, pero yo creo que hoy en día a mí me pasa ful, eso es lo que nos pasa a todos. Sí, pero este tipo de haces que te vayas por el drama, así un montón de cosas, uno no se concentra, entonces no termina la tarea. Por eso es que hay que ser lista. Sí, es verdad. Y horarios, horario para no hacer nada incluso, porque también ahora yo siento que después de la pandemia, el hecho de haber trabajado en las casas, uno se queda como de por sí estoy pegada al teléfono, trabajando siempre, entonces como que de alguna forma lo dejas tirado porque sentís que siempre lo puedes hacer, los que están en la casa, pero también eso está mal porque entonces ahí es donde empiezas a... Cuando tenés tu tiempo para vos realmente, porque uno a veces no tiene ese discernimiento de llegar y decir, necesito mi tiempo para mí, incluso poner el teléfono en modo avión. Sí, sí, sí. Y decir, me voy a poner atención, o sea, ponerlo así, boca abajo y listo. Concentrarse con la persona o haciendo lo que está haciendo sin la distracción, porque esto es terrible. Bueno, pero no saben cómo se está Raquel, o sea, todo el voz está identificadísima, que sí, que son así. Ay, yo quiero mandarle un mensaje a Rach, que nos está viendo desde Florida. Muchos besos y gracias por sintonizarnos, que increíble, ¿verdad? Sí, la verdad, tenemos fronteras con esto, es que ahora con la... Eso es una de las grandes ventajas que tenemos. Ya casi se nos va el tiempo, pero a medida de... Sí, como una conclusióncita. Ah, claro. Yo le quería... Yo, no, todavía no. Que el tema de los rayos del sol de la mañana. Sí. Que son súper importantes, ¿verdad? Sí. Pero es que también no es tan fácil ponerse unos anteojos oscuros, porque a mí me ha pasado. Porque la luz está más bajita. O sea, no es... Ajá, no es tan así, no está... Pero ahí es donde son... Hay unos lentes, como los que enseñé, que son como amarillos. Ajá. Es que aquí se ven muy cafés, pero... Ahí los tiene. Ah, sí, sí. ¿Viste la belleza? Sí, ahí los está bien. Estos. Ella, ella, ella nos... Y a todos están... Para ver ellos. Yo ya me los quiero probar. Yo me quedé con ganas de probármelos. Ahora me los presta para ver si... Hubiéramos salido así todos a los sentidos, y pues pucha, pero alguien está ciego. A ti, totalmente. O sea, eso es como cuando va para la lista, ¿sabes cuánto se ponían los antiguos de los... Y caminaste. Y yo quería que tenía huecos. Así, tal cual. No, si vas a caminar, si no, yo... Pero es tan divino. Pero bueno, hay unos lentes que puedes usar en esas horas, porque es como que se... Es un color que es apenas, y lo que hace es como que te realza. Y si se hace más sol, se ponen más oscuros, que son... Eso me encanta. Son como lentes inteligentes. Ya nos vamos. Bueno, entonces, no procrastinemos, hagamos una lista, porque a ver, muchas veces uno procrastina porque tiene tantas cosas en la cabeza que no sabe ni por dónde empezar. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme a eso. Gracias por invitarme a eso. Sí, yo ya puedo, yo ya voy a ir a practicar. Chao.